Ah, grata sorpresa la que me has dado, yo necesitaba un amor y me has enamorado. Amada mía, mis lares claman tu presencia, niega tu lluvia de inocencia, yo soy todo de ti. Amada mía, mis lares claman tu presencia, niega tu lluvia de inocencia, yo soy todo de ti. Amada mía, mis lares claman tu presencia, niega tu lluvia de inocencia, yo soy todo de ti. Presencia, niega tu lluvia de inocencia, y es que eres el amor. Amada mía, amada mía. Amada mía. Amada mía. Amada mía.